Muy buenas a todos, buenas a todos, acá lo ves, soy Helldog y estamos aquí en un mapa de Roblox, que... oye, tengo ganas yo de darle al Roblox este eeeh... bueno, de deciros nada, que lo he grabado, tal... se me ha olvidado hacer la intro, porque soy así de especial que se lo va a hacer y... nada, vamos a hacer este mapa, que es de parkour que está super chulo, pero super, super, super chulo, me gusta mucho, y tenemos aquí nuestro mejor amigo, Reset ¡Oh! ¡Resetea! Vale, veamos esto que es 10 a 20 no es para los días a la semana ¡Ay, no! ¡No me digas que tengo que hacer parkour! ¡Un mapa de parkour! Vale, esto me lo hago yo solo, esto es super fácil ¡Eh! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No, esto no! ¡Esto no! ¡Dios! ¡Eso es super injusto! ¡Ay, Dios mío! Hay un montón, ¿no? ¡Resetea! ¡Ajá! No sabía donde tenía que darle ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡La serpiente! ¡Qué buena! ¡Cómo mola la serpiente! ¡Cómo! ¡No te caigas! ¡Estoy haciendo un montón! ¡Mírala! ¡Mola un montón, tú! ¡Mala, mola! ¡Ah! ¡Lo rojo quema! ¡Vale! ¡Lo rojo quema! ¡Lo rojo cae! ¡Eh! ¡Hay alguien! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Eh! ¡Que te has caído! ¡No! ¡Oye! ¡Esto es fácil, eh! ¡O sea! ¡Que no me digas! ¡No es porque yo sea pro ni nada de eso, eh! ¡O sea! ¡No! ¡No se equivoquen! ¡Yo soy el más manco del mundo! ¡Pero! ¡Esto por ahora es fácil! ¡Claro que es el principio! ¡Esto también hay que verlo! ¡Ah! ¡Está entretenido el parque, eh! ¡Ah! 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 ¡Porque es con dinero real! ¡Espero que no, eh! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vale! ¡Esto está hecho a muy mala leche, eh! ¡Vale! ¡No sé qué ha pasado ahí, pero me sirve! ¡Vale! ¡Cuidado con el rojo que quema! ¡Rojo quema! ¡Rojo quema! ¡Rojo quema! ¡Vale! ¡Esto es súper fácil y me lo hago yo solo! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Yo solo! ¡No necesito nada más! ¡Ahí va! ¡Por hablar! ¡Resetea! ¡No puedo pasar por ahí! ¡No! ¡Esto es el senpai! ¡Estoy ahí! ¡Estoy en la lista! ¡Bien! ¿A lo mejor se ha estado todo el rato? ¡Sí, pero no! ¡Es muy raro, tío! ¡Que no se puede! ¡Que te digo yo que no se puede! ¡Capablead, eh! ¿Qué te pasa? ¡Resetea! ¡Tío! ¡Tío! ¡Cómo llego yo ahí? ¡Por qué ahora no! ¡Es que no tiene sentido! ¡Si tuviera un sentido lógico! ¡Pues lo entendería! ¡Pero es que no lo tiene, tío! ¡Vale! ¡Pues no lo ha pasado! ¡Pero aún no sé cómo! ¡Qué algunos son de verdad y otros no! ¡Pero por qué esto es ahora fácil! ¡No tiene sentido! ¡Ahora lo rosa mata! ¡Vale! ¡Resetea! ¡Fácil! ¡Cada vez quema una cosa diferente! ¡Cuidado que Loli la tiene pinta de quema! ¡Así que no que... que si quema, caca! ¡35! ¡Hay un tío que tiene 68 puntacos, tío! ¡Llevas toda la vida jugando! ¡Ay, va! ¡Me caí de una forma muy tontaca! ¡Porque eso es muy fácil! ¡A lo mejor en primera persona se quema es fácil! ¡Pero bueno! ¡Vale! ¡Este es exactamente igual que el anterior! ¡Todos circulitos por los que saltan! ¡Vale! ¡Aquí ya esto está más feo! Bueno, feo tampoco, pero... ¡Tensión! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Lo he tocado! Es que lo he tocado Y mira que eso es lo más fácil del mundo Lo difícil son los escalones ¡Resetea! ¡Ahora no he tocado! ¡Lo metí bien! No empecemos como antes, ¿eh? ¡Chan, chan, chan! Ahora con cuidadito Si puede ser Los que son súper fáciles como esto Pues a ver si no los pongo en el vídeo Bueno Pues son demasiado fáciles Si fallo y tal Y me lo ponen difícil Mola Pero si no Esto en el de Natural Disasters Ese Se puede escalar Que no sé si voy a poner aquí en el vídeo Porque he grabado un poquito Pero claro Lo he encontrado este Y este está súper entretenido Esto del parkour, tío No sé si tengo que ir por lo verde o no Pero yo voy por lo verde Entonces no sé si lo voy a añadir aquí Últimamente Es que me estoy Con esto de editar y tal Me estoy volviendo muy exquisito Yo para los vídeos Y ya van los vídeos Que he tirado directamente a la basura Porque no me han gustado Como han quedado Es una buena señal también Estoy pensado que la flecha también me mataba Vale, ya está Ya está Mira, mira eso O sea ¡Ugh! Tenía que fallar al final Helldog se va y puede con todo ¡Eh! Que te pillo, eh Skylander Tú vas por 62 Ay, pero si estás allá al lado Madre mía Sí que he pillado ventaja No llego, ¿no? No No llego ni de cerca además Es que encima La han puesto así como cristalico Qué mala leche ¡Ja! Ah, vale, que ahora es igual Cristalico, pero así Super fino Y vamos a morir todos Contra terribles sufrimientos ¿Lo ha adelantado? Sí, bueno Estamos en el mismo Pone ahí el marcador Que lo ha adelantado Pero estamos en el mismo Oh, vale Ya veo ¡No! ¡Resetea! ¡Eh! Mola porque hace El otro se muere Hay uno que está por el 84 Tío, no sé cuánto será No sé si serán 100 Sí, estaría súper guay Tío, si llegara hasta allá ¿Qué hace? ¿Por qué te tiras? No te tires ¿Por qué lo has hecho? 62 es puñetero Sí, por eso estoy viendo Mola molestar a la gente Tira pa'lante Tira pa'lante ¡Uf! Vale No mueras aquí ¡Ja! ¿Qué? Skylander 1, 2, 3... 2, 3, 2... No sé lo que pone ¡Eh! ¿Qué te parece? Con geldo que el madafaka Nadie puede He intentado hacerlo rápido Y no Es muy difícil Dice Skylander ¡Mentira! Que yo me lo he pasado Si geldo que el manco puede Todo el mundo puede Vamos a ir, ¿no? No, vale ¡Ah! 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 ¡Ya está! Pero sé que es súper fácil este juego Yo no sé a la gente Por qué no se lo pasa He visto a alguien caer ¡Ay! Casi, ¿eh? Casi me salto cositas ¡Jajaja! ¡Resetea! Lo último vamos a hacerlo bien ¡Ajá! ¡Cómo mola, tío! Esto del parkour, ¿eh? ¡Eh! Pero que engancha, ¿eh? La tontería No es por nada Lo digo bien, ¿eh? De todas formas Quiero dejar algunas partes más del vídeo A ver si me acuerdo Y no lo edito ahí a lo loco Como siempre hago Últimamente Que cojo y pongo Es que ahora mismo llevo Mira, para que os hagáis una idea Ahora mismo llevo 44 con 52 53 45 minutos grabados ¿Entendéis? Y yo esto lo corto luego Y hago mil cosas Para que nos traguéis 45 minutos ¡Oh! Puertas Vale, la primera es la derecha, ¿no? Me he muerto por la izquierda Derecha ¿Izquierda, tal vez? No, derecha, derecha ¡Déjame salir! Esto es muy humor amarillo Takeshi's Castle Vale, derecha, derecha Eso es ¿Izquierda? Derecha, derecha, izquierda Ok Vale Ojo, ¿eh? Con esto ¡Uh! ¡Oh, no! Eso está Eso está feo, ¿eh? Eso está muy feo ¡Aquí chudadme fuerzas! Estoy en 78 Hay un tío que está en 97 Tengo que adelantar a ese Me da igual pasarme No sé si esto se Tiene final o tal Supongo que sí, claro Pero que me da igual Completamente Yo lo que quiero es adelantar al primero Estoy en el 81 Hay un tío en el 90 Hay uno que está aún en el 62 Pobrecito, tío No se lo pasa, ¿eh? Todo el mundo se lo pasa bien adelantando Pobrecito No, hombre No quería eso Pero es que quiero pillar al primero Lo siento, Skylander ¡Ah! ¡No! Es que hay uno Lana Girl ¡Uf! Son las 5 de la mañana ¿Dónde estoy? Es... Hay una... La primera, ¿no? Es Lana Girl Sí Te dice Son las 5 de la mañana ¿Dónde vivo? Pues deja de jugar a Roblox Y ponte a dormir Ya jugarás mañana Esto que se supone que es Eh... No Ya lo odiaba en Minecraft Imagínate Le he dado a Reset ¡Eh! ¡No! ¡Pero! ¡Pero salta! Se muere ya porque sí Porque no... Porque dice ¡Ah, por saco! ¡No, tío! Me lo pasaré ¡No! Quiero pasarme este, tío El resto no parece tan difícil ¿Por qué hay estos saltos tan raros de... No, tío Otra vez De dificultad en este juego O sea, ¿por qué? No entiendo la dificultad de esto Estoy en el 90 Y yo estoy en el 98 Funciona bastante bien Primero el saltar Y luego el saltar Y luego el saltar Yo lo hago al revés siempre Primero para adelante Y luego saltar Anda Y eh... Funciona He escuchado... ¡No! El mío no era el que he escuchado Pobre Skylander, tío Lleva toda la vida en el 62 ¡Resetea! Estoy en el 94 Ay, estoy en el 99, tío Se lo pasa Bueno, no sé si el máximo es el 100 o no Claro, no tengo ni idea Dime que... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ah! Se va para atrás Como diciendo No me lo quiero pasar Bueno Bueno, Lanager Lo siento mucho Pero Geldor Sí que se lo quiere pasar Sí, es que ha tirado para atrás Tío O sea, no vale ¿Qué es eso de darme ventaja? O sea, ya se lo habría pasado En el 98 En este Es donde Lanagerl Esta se ha quedado un montón de tiempo ¿En serio? ¿En serio? Sí es súper fácil Lo hace que estoy saltando en una pizza No Ah, pero hay más de 100 Yo pensaba que eran 100 y ya está Sí, sí Ya 101 Pensaba que eran 100 y son 101 Bueno En fin Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Ah, es que el propio mapa se llama 184 Mega fan hobby Bueno, tendréis el link de la descripción aquí En la descripción En lo que queráis Como queráis llamarlo Vale En la información del vídeo Para que podáis jugar a esto A este super parkour Madre mía En fin En fin Vamos a dejarlo por aquí Y me lo paso Y me lo he perdido aquí ¿Qué? Una peleja ¿Esto qué es? ¿Puedo empujarlo? No, puede saltar encima Se suponía que iba a despedir el vídeo Pero es que me engancha este juego ¿Qué queréis que haga? Este parkour está tan chulo Que es que me gusta Me gusta mucho Mira Sí que es cierto Que tiene partes Donde dices Tío, te has pasado con la dificultad Ahí va Me hacía alguien muriendo Le voy a animar En fin Eh, lo dicho Espero que os haya gustado Eh, a ver Cómo me queda el vídeo No tengo ni idea Porque, cara Había pensado A lo mejor cojo y Y meto otra cosita Que había grabado y tal Pero Al final he dicho Paso de subirlo esto Pero la intro me ha quedado guay Entonces no estoy seguro ¿Vale? A lo mejor estoy diciendo una tontería Porque ahora no veis nada Pero bueno A lo dicho Espero que os haya gustado Eh, yo se le he perdido Es que me haya un montón Esto ha sido todo Y ya Hasta otra ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!